Del 4 al 8 de octubre las puertas del Buero Vallejo vuelven a abrirse para recuperar la total normalidad en una edición más que especial del Festigu. El Festival de Cine Comprometido de Guadalajara cumple 20 años y lo hace con unos datos récord. Este año se han presentado exactamente 900 cortometrajes, un número redondo. Eso nunca había ocurrido algo así tan redondo. De ellos, 28 han pasado a la sección oficial, la sección requete cortos va a proyectar 14 cortometrajes. En las secciones paralelas hay otros 28 cortometrajes más, divididos entre cuatro secciones temáticas. Y en Infancine y Juvencine, creo recordar que tienen cinco cortometrajes cada una de ellas. Su responsable, Luis Moreno, ha querido agradecer los apoyos y la colaboración de todos los voluntarios que hacen posible, año tras año, un festival que en este 20 aniversario tiene dos momentos especiales a los que invita a participar a toda la ciudad. El primero, tras los actos celebrados meses atrás, que ha permitido llevar los cortos a los barrios de la ciudad, es un documental muy especial. Otra de las actividades que tenemos para celebrar el 20 aniversario es un documental que se titula Festigo, 20 años de historia, que recoge el testimonio de todos aquellos que, bueno, los principales actores del festigo, aquellos que han hecho posible lo que es la organización, de estar contados de dentro del festival. Y creo que es un documental muy emotivo que estrenaremos el martes de inauguración del festigo, después de la sección oficial, a las 10 de la noche. Este año la temática tiene que ver con el desarrollo sostenible y pretende invitarnos a una reflexión para analizar si el modelo social y económico que tenemos es sostenible, tratando de acercarnos a la verdadera transición ecológica. Además, desde el festigo se ha querido resaltar los buenos ejemplos que tenemos en Guadalajara. Y bueno, hemos querido coger el testimonio de empresas de la provincia de Guadalajara que creemos que tienen un comportamiento ejemplar en cuanto a la huella ecológica que dejan, en cuanto al respeto al medioambiente, en cuanto a su sensibilidad. Y que de alguna forma pueden ser pioneras en lo que sería un cambio de modelo económico, un cambio en la forma de plantearse cómo generar riqueza, pero siempre con el respeto al medioambiente. La fiesta del cine comprometido arranca el próximo martes, día 4, a las 8 de la tarde, con la inauguración. Y vuelven todas las secciones, hasta el sábado 8 de octubre, cuando se entregarán los premios a los cortos ganadores. Todos los detalles de la programación y venta de entradas pueden consultarse en la web del festival.